Yo no estoy dejando el vino, después estaba una mujer más atrás, yo estaba con la mujer, una pasajera mía, yo le había dicho que yo le había dicho que es un batizante. Entonces, le dijo a mi pasajera, pasaba por Costa Rica, porque ese peguino se estresó por el señor, estaba la mujer, y me dice, con razones, no le dijo, también que la mujer entre el paquillero, 觉得 algo así, vale mi amor, muchas gracias a ustedes.